Hola bebé, es muy temprano, ¿qué pasó? Eh, amor, anoche soñé contigo y definitivamente me encuentro enamorado Perdóname mi reina linda Si te estoy llamando por la madrugada Anoche no pude dormir, me desvelé por ti, soñándote en mi cama Perdóname si soy intenso, pero es que no puedo controlar mi deseo De ti yo estoy enamorado, estoy más que tragado Y prefiero morir a no tener tus besos Bajo de mi cama quiero tus zapatos, hacerte el amor Diez mil noches enteras, despertaré contigo dormida entre mis brazos Ay bebé, no puedo controlar mi deseo Voy a volverme ladrón para robar tus besos Ay bebé, no puedo controlar mi deseo Voy a volverme ladrón para robar tus besos Y ahora sí, príncipe Carlos Pienso en ti, me lo imagino Como sería de lindo cumplir tus anhelos Estar una noche contigo es alcanzar mi vida A tocar el cielo Perdóname si soy intenso, pero es que no puedo controlar mi deseo De ti yo estoy enamorado, estoy más que tragado Y prefiero morir a no tener tus besos Bajo de mi cama quiero tus zapatos, hacerte el amor Diez mil noches enteras, despertaré contigo dormida entre mis brazos Ay bebé, no puedo controlar mi deseo Voy a volverme ladrón para robar tus besos Ay bebé, no puedo controlar mi deseo Voy a volverme ladrón para robar tus besos Voy a volverme ladrón para robar tus besos